Hola, estuve reflexionando sobre la importancia de, en la dictación de los gases, la ley de Charles, la ley de Boyle y Mariot, la ley de Gay-Lussac y la ley de Bogadro. En principio vamos a iniciar nuestra charla hablando de la ley de Charles. Esta ley de Charles tiene una particularidad, necesitamos apoyarnos en algunos conceptos y en algunas ideas experimentales. La ley de Charles, para ello lo que vamos a hacer es, primero, ver una experiencia que he encontrado en YouTube, en la cual se muestra un globo. Ese globo tiene una particularidad. Fuera de él, este es mi globo, la presión que se ejerce en todas sus paredes es prácticamente la misma. Por ello, lo que vamos a estudiar, o que en realidad ha estudiado el señor Charles, es que el volumen de ese cuerpo aumenta o disminuye en forma proporcional a la temperatura que tiene. Para ello, vamos a compartir pantalla y vamos a proceder a revisar una experiencia que tenemos por aquí. Varias cosas, como viste, que tenemos por aquí. Que sería esta que tenemos aquí. Fíjense, en esta pantalla, yo lo que tengo es dos globos. Acá tendríamos caliente. Y acá tendríamos frío. En este contexto, vamos a avanzar un poquitito en el video, para mostrar que, en realidad, en principio, lo que hace es enfriar los dos para que estén a la misma temperatura. Puede que sí, puede que no. Simplemente, lo que está haciendo es tratar de garantizar que el volumen del punto de partida, el volumen inicial, en ambos casos, es el mismo. Dicho esto, lo que hacemos es tener el mismo volumen. Voy a avanzar un poquitito. Voy a ir avanzando para no perder. Ahí está. Ahí lo que hace es, comienza a calentar sobre este sector el aire que se encuentra contenido en el globo, y por acá lo mantiene frío. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar, en forma experimental, ¿qué cosa? Que el volumen del globo, que en principio era igual, porque pusimos los dos a la misma temperatura, y se verificaba la condición de igualdad de ese volumen. En esas condiciones, lo que ocurre es lo siguiente. Hay un aumento de volumen. Para ello, lo que vamos a hacer es avanzar un poquitito más, y comparamos. Y fíjense cómo es notoria la diferencia de volúmenes que hay entre ambos globos. Esta es una manera experimental y práctica de verificar la experiencia de Charles. Ahora vamos a apoyarnos en algunas gráficas de otros videos de YouTube. Acá tenemos, y agradecemos al canal de YouTube que ha hecho esta experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, desplazarnos hacia... Acá lo que voy a tener que hacer es claramente borrar los contenidos. Tratar de describir en qué consiste la ley de Charles. Para ello, vamos a ir a otra página de YouTube, que tiene un video bastante interesante, que son los videos de Socrática. Este sería el canal sobre el que nos hemos apoyado. Y lo que vamos a tratar de hacer es mostrarles la acción de la ley de Charles. donde lo que ocurre es que hay una relación directamente proporcional que es lo que estamos hablando. Fíjense lo siguiente. Se da esta condición. Si yo tengo mayor volumen, tengo mayor temperatura. Voy a sacar este cartelito por acá. Entonces, a mayor volumen, mayor temperatura. Por supuesto, la cantidad de gas es constante y la presión es constante. O sea, no entra o sale materia del globo. Y por otro lado, la presión es la misma porque está en un contexto, en el ambiente que se mantiene la presión constante. Fíjense. Sube la temperatura, sube el volumen. Y baja, sube y baja. Perfecto. Luego vamos a ir avanzando y vamos a analizarlo. ¿Qué ocurre cuando? Esto comenzamos a cargarlo, que era un poquito lo que estábamos viendo en principio. Cuando nosotros estábamos... Esta es la página socrática, de la cual estamos aprovechando parte de sus videos para hacer esta explicación. Bueno, entonces, para poder hacer esto, fíjense. Yo tengo cada pintita roja representa una cierta cantidad de materia, moléculas de un gas. Al calentarlo, ¿qué ocurre? Ellas se mueven en forma más rápida y generan más fuerza estirando el globo y aumentando el volumen. Entonces, si ponemos un hielo, ¿qué pasa? Vamos perdiendo movilidad de las moléculas y se va reduciendo el tamaño. Eso es lo que ocurre con nuestra experiencia, la que estuvimos viendo en la práctica. Tomemos nota y veamos que era este señor Charles, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Fíjense que encontró esta relación directa que tenía entre ellos y estaba, digamos, centrando su actividad, ahí está, en globo, por lo cual el señor Charles tuvo su reconocimiento por la honestidad intelectual de Kailuzak, que lo hizo responsable, en todo caso, lo hizo, mostró su autoría, reconoció su autoría. Y acá tendríamos, de alguna manera, la expresión donde hay una proporcionalidad entre el volumen y la temperatura. En la temperatura, una cosa importante a tener en cuenta, debe ser expresada en grados Kelvin. Entonces, bien, acá tendríamos las relaciones. B es proporcional a la temperatura, volumen es proporcional a la temperatura. Vamos a detenernos un momentito. Es más, voy a retomar un poquitito las leyes. Aquí está. Y es decir que B es proporcional a T, es decir, volumen es directamente proporcional a la temperatura. Mayor volumen, mayor temperatura. Se podría expresar de varias formas esta misma relación. Matemáticamente, para que esta proporcionalidad se materialice, hay una constante de proporcionalidad. Volumen es algo multiplicado por la temperatura, para que las unidades sean homogéneas. O lo que es lo mismo esta expresión. Entonces, en general, la ley de Charles, así como las leyes que vamos a ver más adelante, que son la ley de Boyle y Mariot y de Kailuzak, si usted presta la atención, fíjense que tenemos ya preparadas nuestras correspondientes videos de la misma fuente, socrática, estos videos, ¿para qué? Para mostrar que siempre estas leyes se transitan o se pueden aplicar en dos momentos. Un antes y un después. Continuando un poquitito con el video, diríamos acá, tendríamos esto que yo les comentaba. Un antes con un volumen, un después con otro volumen. Bien, entonces, en esta situación, lo que tenemos que hacer es establecer un vínculo entre esos dos momentos. Esos dos momentos, ¿cómo serían? Serían un B1 sobre T1, que es igual acá, y un B2 sobre T2, que es igual acá también. A ver si lo podemos anotar. Y acá se puede establecer la relación entre ambos, porque ambos miembros, al ser iguales, los primeros son iguales. Y acá tendríamos un ejemplo que plantearíamos para hacer un ejemplo numérico, sencillito. Fíjense que interesante. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Un globo aéreo estático, un globo, con un cierto volumen, 2.800 metros cúbicos. Lo que cambia con un globo común, es que acá tendríamos un gran volumen. A una temperatura de 99 grados Celsius. Inicia, comienza a calentar, comienza a subir el globo aéreo estático, y luego, a medida que sube, va perdiendo calor y se enfría hasta los 80 grados. Entonces, fíjense que tenemos tres elementos. Lo primero que tendríamos que hacer es ver, primero los datos que tenemos, ¿qué nos están pidiendo? ¿Nos están pidiendo qué cosa? ¿Cuál es el volumen final al que va a tener el globo? Entonces, primero, elemento identificado. Tendríamos que decir, volumen final es nuestra incógnita. Luego, los datos que tenemos, el volumen inicial, la temperatura inicial y la temperatura final. Y si aplicamos la relación, en este caso la ley de Charles, lo que tendríamos es la relación entre volúmenes y temperaturas en ambos momentos. ¿Qué sería? Ni más ni menos que B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Bastaría hacer el reemplazo de los valores numéricos. Un detalle importante de tener en cuenta es que estas temperaturas, en principio, yo les diría que la proporción funciona. Lo que ocurre es que si nuestra temperatura fuera de cero grados en un momento, nuestra relación colapsa. ¿Por qué no podríamos hablar de un volumen dividido cero? No puedo repartir algo a nadie. Para salvar esta dificultad que es, en este caso, determinante en esta relación, por la directa proporcionalidad que hay entre volúmenes y temperaturas, se nos genera una situación para la cual lo que tenemos que hacer es tratar de sacar del cuadro, de la realidad concreta que vamos a estar estudiando, esa temperatura. Y eso es lo que hizo Lord Kelvin al definir una temperatura tal, teórica, que nunca sería alcanzada por cuerpo alguno, que es el valor del cero absoluto. Ese valor del cero absoluto, que coincide con menos 273,159 grados Celsius, es la temperatura que vimos en el primer capítulo de termometría y que nos permite esquivar esta situación de indeterminación que se daría si utilizáramos la escala Celsius para las temperaturas. Como estamos viendo, la temperatura en Kelvin tal como habíamos visto anteriormente, lo refrescamos, y los grados Celsius más 2,73 grados Kelvin. Ahí tendríamos la relación con sus datos respectivos, convertidos, y ahí tendríamos nuestra ecuación. Vamos a avanzar un poquitito más. Ahí estaría. Y ahí tendríamos el resultado en metros cúbicos. Y tendríamos un ejemplo resuelto, ni más ni menos, que una situación bastante interesante para un caso puntual de ejemplo. Bueno, dicho esto, lo que vimos hasta este momento fue, ni más ni menos que la ley de Charles, de qué trata, que estudia, la proporcionalidad que hay entre el aumento de volumen y el aumento de volumen de temperatura en un cuerpo. Aumenta, disminuye. Esta ley de Charles redondea la primera idea. Primer punto de estas relaciones con las que estamos trabajando y que pone en marcha el capítulo siguiente, que es dilatación de los gases. Nos estamos viendo en el próximo video. Lo que vamos a hacer ahora es salir de compartir y despedirnos hasta el próximo video, en el cual vamos a encarar la ley de Gay Lusaka. Nos vemos la próxima. Gracias.